Ya falta muy poco para el lanzamiento de Borderlands The Pre-Sequel, una nueva entrega de la popular saga de Gearbox, Software y 2K Games destinada a las plataformas PC, Xbox 360 y Playstation 3. El PIS es un lugar impredecible. Nunca sabes que puedes esperar. Como ya su propio título nos indica, en esta ocasión el juego será al mismo tiempo una secuela y una precuela, puesto que su trama nos situará en los sucesos ocurridos después del final del Borderlands original y antes del inicio de la segunda entrega, profundizándose de este modo en la historia de Jack el Guapo, el villano de Borderlands 2, y cómo logró su ascenso al poder de la Corporación Imperium. Sabemos que pensáis hacer un viaje a Elpis, la luna de Pandora. Solo para que lo sepáis, lo más probable es que muráis, pero va a ser totalmente increíble. En este sentido, por primera vez jugaremos en levanto contrario, poniéndonos en la piel de cuatro nuevos buscadores de la cámara, cada uno de una clase diferente, siendo todos ellos personajes que ya pudimos conocer por su aparición puntual en los anteriores juegos de la serie y que ahora serán jugables. ¡Eres lo feo! Se trata de Atena la Gladiadora, Wilhelm el Forzador, Misha la Justiciera y el pequeño robot Club Trap, los cuales se han visto obligados a trabajar para Jack el Guapo por diferentes motivos. Todos nos unimos a Jack el Guapo por diferentes motivos. Por desesperación. Por dinero. Por diversión. Porque mi programación me impedía hacer otra cosa. Respecto a la mecánica del juego, nuevamente nos encontramos ante un muy divertido título que fusiona al género de los First Person Shooter con el RPG, siendo una de las novedades de este nuevo episodio el que ahora la acción nos trasladará hasta Elpis, la luna del planeta Pandora, lo que implica que estaremos en un entorno de baja gravedad que afectará de forma directa la jugabilidad. En ella podremos dar grandes saltos o incluso machacar a los enemigos cayendo sobre ellos desde el aire como si los golpease un meteorito, implicando esto también una mayor libertad a la hora de movernos por el mapeado rápidamente y nuevas posibilidades en los enfrentamientos, ya que la verticalidad cobra un mayor protagonismo. ¡El salto doble! ¡Hacer uno! ¡Os permite llegar a zonas completamente nuevas y cruzar el entorno con más libertad de la que teníais en Pandora! Además, otro elemento a tener en cuenta es que en la luna de Pandora no hay atmósfera, lo que nos obligará a ir siempre con un casco espacial y preocuparnos de nuestro nivel de oxígeno, el cual se irá agotando con el paso del tiempo, si bien lo podremos recargar recogiendo el que los enemigos dejen caer al morir o el que podamos encontrar en el propio escenario, siendo también posible usar el oxígeno del que dispongamos para potenciar nuestros ataques y hacer aún más daño. Asimismo, el multijugador cooperativo seguirá siendo una de las claves del juego y el eje central de la diversión, puesto que como es habitual en la saga, toda la aventura está pensada para ser jugada por hasta 4 jugadores a través de internet o incluso junto a un amigo desde una misma consola, pantalla dividida en el caso de las versiones de Xbox 360 y PlayStation 3. Por lo demás, el juego seguirá manteniendo el ya mencionado componente de RPG, puesto que todos los personajes pueden subir de nivel y obtener mejoras por medio de un árbol de habilidades que habrá que ir desbloqueando. Y por supuesto, volveremos a contar con una inmensa cantidad de armas, las cuales incluso han aumentado su número respecto a las vistas en Borderlands 2. En Pandora había 87 billones de armas, pero en Elpis hay más. En este aspecto se han añadido nuevas armas láser y por primera vez armas criogénicas, las cuales nos permiten congelar completamente a los enemigos en un bloque de hielo para seguidamente darles un último golpe de gracia haciendo que se rompen en pedazos. Ya para concluir en lo que respecta al apartado técnico, el juego seguirá la estela de las pasadas entregas, apostándose por un colorido look gráfico en cel shading, haciéndose uso una vez más del versátil Unreal Engine 3. Aunque eso no significa que no vayamos a tener mejoras destacables, siendo sin duda la más significativa el que la baja gravedad de la luna Elpis afectará las físicas de todos los objetos. Podremos ver cosas como que tras hacer añicos a un anímico congelado, los pedazos de hielo se alejen flotando, como estos, son puestos en órbita tras una fuerte explosión. Y por supuesto a todo ello hay que sumar que el juego nos llegará completamente en español y tanto su historia como sus diálogos seguirán haciendo gala del irreverente sentido del humor ya característico de la saga que nos arrancará en muchas ocasiones más de una carcajada. Mientras que los antiguos buscacámaras no hablaban mucho fuera del combate, estos nuevos cuatro cabronazos tendrán mucho que decir sobre la historia. Borderlands de pre-sequel estará disponible en tiendas en sus tres versiones a partir de este próximo 17 de octubre, habiendo anunciado que quienes lo reserven recibirán de regalo un DLC llamado Shock Drug Slaughter Pit, en el que nos enfrentaremos a los enemigos más feroces de la luna de Pandora. Además, también se ha confirmado que el juego tendrá pase de temporada, el cual se podrá adquirir por separado y tener acceso de forma más económica a cuatro nuevos contenidos descargables que se lanzarán con posterioridad. No somos los buenos. Ni siquiera estamos cerca de ser buena gente. Pero hoy vamos a salvar el mundo. Porque en Elpis cualquier cosa es posible. ¡Gracias!